Es nada más ni nada menos que... ¡Fernando! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo, yo? ¿Qué pedo, qué pedo? Nada, güey, estoy cansado, güey. Estoy cansado. Yo estoy bien cabrón. Ahorita me tomé un café porque dije, güey, me voy a quedar dormida. O sea, mal plan. Un café, that's cute. ¡Ja, ja, ja! Ya me la tomo directo, casi, casi, güey. Así de tarro, güey. ¿Te jodas? ¿Estás cabrón? No, no mames, no me da, güey, no me da. Me muero. ¡Ay, güey! Estoy harto de limpiar meados de animales, güey. Te entiendo perfectamente. Pon aquí el E5. No manches, ayer tuvimos que recoger un desmadre porque los perros de que rompieron una canasta y ya te imaginarás de que todos los pedacitos en el suelo y así. ¿Los? ¿No tenías nada más uno? No, tenemos a Teo y a Lola. ¿El tío es Teo? No, Teo es el de Elena y Lola es la que te mandé fotos. La otra vez es un buen. Sí, ese sí lo ubico, que es tuyo. Ajá. Y Teo es el que te había enseñado así. Es negro con la lola. Si te has dado cuenta, se me olvidan mis propias canciones que llevo cantando casi 10 años. Sí. El nombre de un perro, el nombre de un perro, se me va a olvidar más rápido todavía. Sí, es cierto, es verdad. No estás tratando de educar vegano al perro, ¿verdad? No, 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 le doy comida normal de perro. O sea, el animal muerto. Sí. Pues sí. Pobrecito. Pues sí, pobrecito. Pobre de mí, pobre del mundo, pero pues es lo que necesitan los perros. Oye, Fer, ¿tú qué hacías cuando tocamos en el Metropolitan? ¿Yo qué hacía? ¿Cómo? Ajá. O sea, ¿en ese momento? Te habías aquí en DF, ¿verdad? Sí, yo estaba viendo, te dirías. Yo estaba ahí en backstage. ¿Y por qué no te subiste en una canción? Porque ya no me quisiste subir en una canción. Güey, estoy viendo las fotos y la neta está muy cabrón, güey. O sea, la neta, más bien, Rips me mandó unos videos ahorita y sí estoy de decir como, güey, qué mamada que no pudimos hacer show este año, güey. Hubiera hasta increíble hacer un show este año, güey. Así de grande. Sí, porque me habías visto que iba a subirme a cantar contigo y no me subiste. Estoy impresionante ese pedo. Sí, lo recuerdo muy bien. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. En septiembre. En septiembre. El 21. El 21, exactamente. Ay, pues, güey, ya me acordé por qué no te subimos, porque subimos a Elsa, güey. Así que, perdón. Sí, porque Elsa siempre sí pudo. Ajá, exacto. Tú ibas de... Tú ibas de reemplazo a Elsa. Pero ya vamos a hacer una canción juntos. Es más, vamos a hacer dos canciones juntos para que se acabe este problema. Dos. Dos, no una. Dos. Dos. Sí. Por disco. Cuatro. Un EP entero. Bien intenso. ¿Por qué no? Mira, si te tomas tanto café, claro que podemos hacer cuatro. Güey, ¿por qué si me tomo tanto café, güey? Parece que traigo ojos de pacheco en primer lugar, güey. Sí, sí, parece. Y la verdad es que la marihuana me da mucha hueva. O sea, aparte de que si fumo me da hueva y me duermo, me da hueva fumar marihuana porque no me gusta que me dé hueva algo. Me gusta tener pila y estar. Sí. Sí, ya sé. El café es hermoso. El café es hermoso. El café es tan mejor que la mayoría de las drogas, güey. Pero... Además... ¿Para cuándo longshot sin barba? Para pinches nunca, güey. ¿Qué te parece, güey? Me voy a quitar la barba el día, güey, que me metan un balazo acá y me tengan casi como a 50 cent. Me tengan que rasgar todo esto para operarme. Y aún así va a parecer, güey, que traigo un pinche audífono porque no me voy a quitar el otro lado. No me tiene que tener principios. Güey, qué le... ¿Desde qué edad tienes barba? Desde... La última vez que me... ¿Desde qué edad? Como desde los 18. ¡Guau! Y la última vez que me la quité fue cuando acabé la licenciatura a los 24. ¡Ok! ¡Órale! Así que ya voy para los 10 años con barba ininterrumpidos. Bien por mí. Al menos en algo he sido constante. Algo es algo. Y la barba yo creo que es... Hay que aplaudirlo. No cualquiera. Sí, güey. Si tú... Si te dices que saliera barba, ¿te la dejarías? Sí, yo creo que sí. Digo, si fueras vato. Ajá, sí. O sea, obvio, sí. Sí, yo sí me la dejaría. Malín, la mujer barbuda. Oye. Eh. Vamos a aprovechar un poco de este momento para platicar todas esas cosas de la música que nunca hemos platicado. Va. ¿Por qué deciste que querías hacer música? Porque fíjate, justamente... Ahí te va una bien cabrona, güey. No tengo idea qué escuchas, güey. ¿Neta? O sea, si me dices como... Top 5 de los artistas más influyente... Que tuvieron mayor influencia en Fernanda en toda su vida, ¿cuáles dirías que son? Pues... Ed Sheeran, Taylor Swift, Carla Morrison. ¿Quién más? Hmm. Yo creo que sí diría, este... Disney. Tipo, Adele. ¿Eh? ¿Adele? ¿Adele? Ajá, Adele. Y pues, creo que es evidente que Disney de alguna forma tuvo que haber influido en mi música. Pero es que todo lo que me estás diciendo son cosas como muy de actualidad. O sea, a ver, vamos a... Vamos a... Bueno, igual, tome en cuenta que yo soy mucho más chica que tú. Como 4 años, según yo, ¿no? No, como... ¿8? ¿7, 8? Yo tengo 33. Yo tengo 27. Ah, no, ¿5? ¿6? No sé. A ver, deja de mentir. ¿Cuántos años tienes, Fernanda? 27. ¿Tienes 27? Ajá. Los acabo de cumplir, me felicitaste por mi cumpleaños. Pero nunca sé qué día es. A ver. Eso quiere decir que eres del... ¿Qué año? Del 93. 93. Lo cual quiere decir que... Adele sacó su primer disco en el 2008. Sí. O sea, es que mira, yo en la primaria escuchaba cosas como... Güey, RBD, ¿ya sabes? O sea... A ver, vamos a poner en contexto. Yo cuando empecé a escuchar música fue en tercero de primaria. Y lo primero que oí fue como Smash Mouth, Plastilina Mosh y Van Halen. Y de ahí empecé a oír punk como en sexto de primaria. Porque es música para niños. Y se me acabó hasta los cintetantos años. Yo en la primaria escuchaba RBD, escuchaba este OV7. O sea, puro pop. Pop mexicano casi todo. Pop mexicano de boy band. Sí, sí. Es lo que escuchaba de chiquita. Y pues obviamente de Disney todo el tiempo. Y pues sí, escuchaba mucho Maná por mi papá. Mi papá igual estaba Maná, güey. Es como música de papás totalmente. Sí, totalmente. Escuchaba muchísimo Maná. Y Ricardo Arjona también. Este... Yo creo que Ricardo Arjona también influyó muchísimo. Güey, a mí me gusta Arjona, güey. Me da un chingo de pena. Pero sí me gusta Arjona, güey. A mí también me encanta. Y Maná también me encanta. No, 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 bueno, bueno, no, no. Tampoco, tampoco. O sea, sí. No, no, no me encanta. Me gustan canciones de uno. Maná no me gusta. Sin embargo, y esto creo que va para las 160 personas conectadas. Pueden decir, no me gusta Maná, pero se saben todas sus canciones. Es lo que está cabrón, güey. Güey, es impresionante que de repente escuchas una que según tú nunca habías escuchado de Maná y te la sabes completa. ¿A mí sabes con quién me pasó eso? Que estuvo increíble, güey. Con Juanes, güey. Ok. Güey, estoy en Guadalajara y el Richie Farrell me dice, ¿Qué pedo, güey? Vamos a ver a Juanes. Y yo, ¿Qué? ¿A Juanes? ¿Por qué, güey? Güey, Juanes rifa. Y yo, bueno, vamos a verlo. Y era como, güey, 45 minutos y me sé todas las canciones. ¿Qué pedo? A mí eso me pasó con Molotov, güey. Jamás voluntariamente he puesto una canción de Juanes así en Spotify o de que tuviera el C. Y digo, cero hate, güey. Cero hate a Juanes. La neta, no tengo nada en contra de él. Nada más es como, pues yo no escuchaba a Juanes. Era un güey que lo ubicaba. Tengo una foto con él y me lo presentó Alfredo de Universal. Y dije como, ah, qué chido, Juanes. A huevo, güey. Te llevo viendo en la tele por los últimos 15 años. Ja, ja. Yo también tengo una camisa negra. Woo. Así. Y este, y el güey es súper amable, pinche persona chida. Me empezó a preguntar de, muy raro, Juanes vive mucho rap. ¿No? Juanes vive mucho rap y me empezó a preguntar, ¿y cómo es tu estructura de rima interna? Y así como preguntaba cosas de estructuras al verano. Escribí yo como, ah, ¿Juanes? Dale. Y chido, pero hasta ahí. Y lo fui a saber, güey. Y estuvo bien chingón. Porque luego fui con Andrea a un festival y le dije, vamos a ver a Juanes. Y me dice, ¿Juanes? Y pasó lo mismo. Así que estoy seguro, estoy seguro que un mes antes alguien le dijo lo mismo a Richie. Y Richie también dijo, ¿Juanes? ¿Juanes? Sí. Es una cadena. Exacto. Fui a mí me pasé una con Molotov. Fui a un palnorte y estaba tocando Molotov. Y yo estaba pedísima. Y fui porque mis amigos querían ir. Y yo me sabía todas las canciones. Todas. Y todos mis amigos de que, güey, ¿Qué pedo? Y yo, güey, changúncha a la chichona, güey. Esa ni yo me la sé. Y a mí sí me gusta Molotov. Güey, súper. Me sabía todas las canciones. Pero luego me enteré que es porque mi tía vivió un tiempo conmigo cuando estaba yo muy chiquita. Y ella escuchaba mucho Molotov. Y todo el tiempo estaba poniéndolo. Y yo me aprendí todas. Güey, me intriga mucho cuando sea tu tía. Porque tú y todas tus hermanas son iguales. ¿Por qué? O sea, es así como... No sé, güey. Como los ositos cariñositos. Esas caricaturas que como que son el mismo dibujo. Y nada más como que les cambias una trenza acá y la otra como con lentes. Pero son como el mismo dibujo, pero con diferentes accesorios, güey. Así tú y todas tus hermanas, güey. Son así el mismo dibujo. Nada más le cambiaron un detalle para poder... ¡Ah, sí! Cuatro personajes, a huevo. Vámonos a comer. Sí, sí, totalmente. Sí, así somos. Así semos. Así semos. Así semos. Entonces, ¿de chica oías puro boy band? ¿Oías puro boy band? Backstreet Boys igual escuchaba un buen Spice Girls y cosas así. Yo era chico cuando eran famosos los Backstreet Boys, güey. O sea, estábamos diciendo, güey, tú ibas en kinder cuando los Backstreet Boys estaban en su momento. No, todavía cuando yo en primaria sacaron un disco nuevo. ¿El de regreso 10 años después o el de éxito? No, 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 sacaron. Yo creo que fue el último que sacaron. Igual escuchaba mucho Maroon Pipe. Acababan de sacar su disco, el de Sounds About Jane, y escuchaba todo el tiempo Maroon Pipe. Sounds About Jane, yo me acuerdo de ese disco, güey. O sea, porque a unos amigos míos de Cancún que tenían nada les mamaba, güey. Yo no entendía el appeal de ese pedo. Me cae muy bien el pinche Adam Levine, güey. La neta, pinche hombre hermoso, pero no me transmite nada su música. Pero, güey, ¿Songs About Jane es de qué año, güey? A ver. Yo iba como en tercero de primaria o algo así. 2002, yo iba en secundaria ya, sí, tal cual. Yo iba en primaria. Yo ya estaba oyendo Limp Bizkit. No, no, no. Y escuchaba muchísimo. Es que, bueno, tú conoces a mi hermana. Entonces, escuchaba mucho lo que ella escuchaba. O sea, ella me acuerdo que empezó a escuchar de que sus rocks, como... Es que, o sea, cuando yo iba, sus rocks. Cuando yo iba como en quinto o sexto de primaria. Y entonces escuchaba mucho lo que ella escuchaba. Y por ella me hice súper fan de Caramelos de Cianuro. De verdad. ¡Ey, Caramelos de Cianuro! Es la banda más mi rey que existe, güey. O sea... Como Maroon 5. Como Maroon 5. Solo que Maroon 5 sí llegó al conteo de MTV en México. Pero es como decir, güey, escucho Luis Miguel con guitarras, güey. No sé. O sea, como que... Yo conozco Caramelos de Cianuro porque todos mis primos fresas de Mérida, güey. La canción esa de... Te veo en 10 minutos en el fondo de los sanitarios. Y nuestros cuentos es justo innecesario, güey. Es una gran canción de pop, o sea... Güey, es buenísimo, es buenísimo. Justamente cuando te sacudes todos los prejuicios musicales y quién es qué y de dónde viene y de qué escena y lo que sea. El pop es muy bueno por eso. Por lo pegajoso, por la simpleza, por la accesibilidad, güey. A mí me intriga el hecho... Y lo platicaba con mi hermano, con David. Nos intriga bien cabrón que nos guste Taylor Swift. O sea, de 30 años, güey. ¡Ay, Tiana, es buenísima! Yo también lo creo. Yo también creo que tiene unas melodías increíbles, güey. O sea, no te voy a decir, verga, soy fan de Taylor Swift. Me sé todas sus rolas, cada video que sale lo veo. Pero es como decir, en alguna ocasión iba en un Uber y fue como, ¿qué canción tan buena es esta? ¿Y quién será? Shazamazo. Taylor Swift, me gusta la canción de Taylor Swift. Sí, es buenísima. Es buenísima. Yo la amo desde que salió. Y sí, ahora que lo pienso, yo me acuerdo que en las mañanas, cuando iba en la primaria, me ponía a ver MTV, de que a ver qué videos salían en MTV. Y los 10 más pedidos no me los perdía por nada. Me acuerdo muy buen de eso. Fue un pedo de que se fue minimizando, güey. Porque cuando yo era morro, era top 20 MTV. Y luego salió top 10 MTV. Y luego fue top 5 MTV. Y ahora ni siquiera hay videos en MTV. Entonces, justamente, ha ido pasando este pedo. Nos preguntan, ¿qué opinan de Bruno Mars? ¿Qué opino? Que es una verga Bruno Mars, güey. Esa opino, güey. Güey, súper sí, lo es. Nuevamente, no es algo que escuchen, no es algo que busquen, no es algo que esté al día de... Pero cuando lo ponen, dices, güey, es bueno. Pero digo, qué cabrón tan talentoso, güey. Exacto. Sí, 100%. Fíjate que, por decirlo, este verga del pelirrojo, el Ed Sheeran... Ay, yo lo amo. Yo he oído canciones de él y digo, órale, está muy padre, güey. Canta muy bien este güey. Más que canta muy bien, tiene unas melodías muy pegajosas. Sí. Pero jamás, o sea, no te puedo decir como... Ah, sí, esta rola de Sheeran. O sea, puedo decirte, tiene un featuring con Michael Moore, tiene un featuring con Eminem. Pero... Su música original, no, 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 no doy con ella, no. ¿Neta? No. No, no mames. Yo, desde la primera vez que lo escuché, que fue con su primer disco, no manches. O sea, neta, me enamoré. Y así, cada vez que saca cosas nuevas, es, o sea, es de quien más estoy pendiente. Así, si algún día quieres ser buen pedo y Ed Sheeran viene, regálame un boleto. Nah. Sí. Estoy bien, estoy bien, siendo culero. Pero sí, o sea, neta, lo amo muy cabrón. Este, pero él lo conocí, yo creo que ya está en la prepa. ¿Ed Sheeran? Sí, yo creo que ya está en la prepa, creo. Bueno, ¿qué más oías en seco? En la secundaria, escuchaba mucho... Fíjate que escuchaba mucho Blink-1 y tú, a pesar de que ya se habían separado. Este, escuchaba... Ay, de que Fall Out Boy, Paramore, este... Paramore, el último disco de Paramore, creo que es el mejor disco que he hecho Paramore. ¿After Laughter? Ay, yo sigo siendo la más fan del primero. El segundo más bien, ¿no? ¿Tú dices de dónde viene la de Misery Business? No. ¿El anterior, primero? Ese no lo he oído nunca, para que veas. Sí, no, yo siempre me gustó más el primero. No sé, es que igual yo soy mucho como de que cuando conozco a un artista, me quedo muy clavada con lo primero que escuché. No sé por qué. Pero me quedo muy clavada con eso. Como tú con las maquetas. Sí, sí, yo soy el rey de los demos. Pero fíjate que platicaba eso con Sabino el otro día y los dos tenemos este caso de justamente decir como... Ese güey tiene una noción bien cabrona que me la voy a súper apropiar. Pero que me decía, güey, yo cuando hago un demo, lo hago con la mentalidad de que me voy a morir y no se va a publicar la canción. Y yo así como de... ¡Ah, qué gran approach! Yo siempre pienso ese pedo de decir, si me muriera ahorita, hay como 27 rolas que nadie escucharía porque las tengo por trozos en mi computadora. Y es como si dijera, si tengo la disciplina de trabajar este demo como si fuera así la versión final de la canción, pues justo ahí podría tener todo este pedo. Y si utilizara todo el pinche dinero que he ganado en invertir en buen equipo y pudiera comprarme un pinche micrófono de esos que valen lo mismo que un coche. No mames, ni siquiera tendría que ir a grabar voces. Podría grabar voces en mi casa, güey, así. Ah, mi demo, güey, con un micro de 200 mil pesos, güey. Ese es el sueño, güey. Ese es el sueño. Sí, obviamente. Pues debería. Sí, ¿verdad? Pero ahí estoy pagando discos de otros amigos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Les gusta Porter? No, no me gusta Porter. Nunca. O sea, me gusta mucho cómo canta David, el nuevo vocalista. Juan Son, siempre me cayó gordo ese güey, se me hizo un payaso toda la vida. Y vaya que hay gente que dice que yo soy un payaso, entonces no, entre payasos podemos criticarnos. Es como cuando un gordo le dice gordo a otro gordo, no está mal. Cuando alguien flaco le dice gordo a un gordo. Ahí está muy mal. Ahí está muy mal. Ah, yo algo de una época más abusiva, supongo. Bueno, ¿y entonces tú en qué edad empezaste a querer hacer música, güey? Pues yo empecé a cantar desde la primaria. Desde cuarto de primaria me acuerdo que escribí. ¿En la estudiantina? ¿En la estudiantina? ¡No! No, no sé, escribía de qué canciones, pero eran como súper pop. Y de hecho yo escribía poemas más chicas. Escribía poemas desde chiquititita, o sea, desde la primaria. Pero nadie sabía, nunca se lo dije a nadie. En cuarto de primaria escribí mi primera canción. Este, y luego... ¿Pero sea nada más como la tonada o sea como letra y tonada? ¿Pero qué era? En mi melodía, pero sin instrumentos ni nada. Solamente como que las cantaba yo a capela. Ok. Y luego en la secundaria, pues seguía escribiendo canciones y así, pero nunca se les enseñó a nadie. Igual la prepa. La primera vez que le enseñó una canción mía a alguien, iba... Yo iba a entrar a la universidad. ¿A la universidad? O sea, ¿tardaste un rato? Sí, porque me daba mucha pena. O sea, ¿siempre fuiste como muy penosa? Sí, es que siento que como que utilizaba más eso como una forma en la que yo me podía expresar porque no sabía como decir lo que yo sentía y así. Entonces solamente lo escribía y hacía como que mis canciones, pero me daba mucha pena que alguien las leyera. O sea, si yo veía que alguien agarraba la libreta en donde yo escribía mis canciones, me ponía como loca de que ¡no! O sea, no. A mí igual eso me pasaba. No, no. Me acuerdo que alguna vez una morra de la universidad como que agarró mi libreta y me dijo, ¿qué tanto escribes? Y yo así como... Y como que la morra nada lo leyó y me lo devolvió y así como... Y regresó a hacer lo que hacía y yo como... Así, no sé, güey. Como si estuvieras en el bosque y pasa un oso, se te queda viendo, voltea a ver y sigue caminando, güey. Así me sentí, güey. Tal cual. Sí, ya sé, totalmente. Y ya escuché como que me animé a enseñárselas a la gente y me empezaron a decir que era buena y yo de que, ah, mira, no sabía. Ah, mira, eso. Pero tú me dijiste que estudiaste canto alguna vez, ¿no? Estudié, tuve clases de canto, bueno, en la primaria, este, estaba de que en un coro y como en concursos de canto y cosas así que te daban como clasesillas. Me metí a clases de canto en la universidad. Ajá. Este, durante un año. Un año estuve en clases de canto nada más. ¿Nada más? ¿Y ya con eso hiciste tu carrera? Sí. Ah, porque yo creo que cantas muy bien y que tienes mucha, mucha noción para las melodías. Eso lo saqué yo solito, o sea, neta, no tengo idea de cómo. Yo creo que de tanto escuchar pop, como que solito mi cerebro las hace pegajosas y a la gente le gusta. Obviamente Max se atribuye todo el crédito a él. Sí, claro, güey, pues trabaja conmigo. ¿Cómo no va a tenerme de...? Jajaja, güey. ¿Qué? Digo, Max, ¿cuándo has escrito tú una melodía pegajosa en 15 años de carrera que te llevo escuchando, güey? Así. Tus coros son más complicados que tus versos, güey. Jajaja. Sí, literal. Y siempre, ese es mi eterno, mi eterno pleito con Max, que siempre es... Escribí este coro y yo, ah, ok. Y ese verso chico que escribiste, güey, que nadie se va a prender, güey, así... Ah, eres un pendejo. Eres un pendejo. Eso es lo que siempre dice. Cuando sabe que ya perdió. Eres un pendejo. Eres un pendejo. También, obviamente, estamos hablando del güey que me dijo que la canción popular de mi disco iba a ser Haciendo Dagas y no Llaves, Teléfono y Cartera. Llaves, Teléfono y Cartera no tiene futuro ganado. Haciendo Dagas es la rola buena. Yo no creo. No creo. Pues sí, es que Max es más complejo, ¿no? Como que le gusta más. Es un artista que no obedece a tendencias. Es un artista puro y true. Y tiene sus propios criterios para evaluar lo bueno de lo malo. Pero, pues, es nuestro amigo y lo queremos. Y lo queremos mucho así. Y yo lo admiro mucho. O sea, musicalmente yo creo que es un genio. Yo sí creo que... Y trabajar con él es facilísimo. La neta. O sea, a mí me encanta trabajar con él. Este... Es que realmente lo con Max ya, este, broken down. Max, Max Sobrio era un mamón. Era muy difícil trabajar con él. Pero, pero se ha vuelto una mejor persona. Es que era un nazi. Era un nazi. Así. Grababas dos tomas de la rola, no te salía, ibas para la tercera. ¿Te sabes tu canción, carnal? No me vas a perder mi tiempo, por favor. Y era como... No, ma... Ok. Y tú, maldita sea. También, seamos honestos, yo no sabía ni lo que estaba haciendo. La verdad, aprendí a rapear mejor con el paso del tiempo. Y fíjate, es chido. Porque grabamos, este, para el EP de Galaxia Cero, grabamos como un remix de Caballeros del Sábado. Y me dice, guau, qué padre sigue esta rola cuando ya sabes rapear finalmente. Y yo, sí, la neta, no puedo quejarme. Porque sí, sí se ve una diferencia muy cabrona de la versión original a la nueva versión. Lo que es de cada quien. Pero, pues sí, obvio. O sea, cuando empiezas, tú es todo meco y no sabes nada. Hasta Max tuvo que aprender. No, yo creo que ese güey nació sabiendo, güey. Yo he escuchado lo que ese güey hacía de adolescente y estaba chido. O sea, ahorita lo oigo y digo, güey, está bastante bien. Obviamente es la evolución bien cabrona. Pero ese güey siempre ha sido bueno. Esa es la gente que luego, luego se subió a la bicicleta y andaba chido. No necesitó reditas. Y una que no sabe andar en bicicleta. Y una que no sabe, pero ni caminar, güey. Qué triste. Entonces, sigue todo meco. Se me pincha el verbo. Entonces, surge esto en que tú ya tomas clases durante la universidad un año. Y tú sí sientes como que hubo un antes y un después de cómo cantabas yendo a clases. Sí, sobre todo. O sea, bueno, yo de chiquita ya cantaba, o sea, como en concursos y cosas así. De hecho, llegué a ganar y en los festivales de la escuela. Y siempre fui muy desenvuelta. O sea, nunca. ¿Nunca fuiste tímida? Nunca fui tímida. O sea, de chica no. En la universidad fue que me volví como muy insegura. Ok. Y entonces... ¿Por los estándares de belleza impuestos por el capitalismo y el patriarcado o por qué? No, yo creo que realmente fue por mi ex tóxico. Ah. Yo creo que sí fue por él. Porque él siempre me decía de que... De hecho, o sea, yo ya sabía que yo quería cantar. Yo ya escribía canciones y todo. Y grabé tres canciones antes de entrar a la universidad. Ajá. Y eran buenas, o sea, estaban bonitas y todo. Y este güey me dijo así de que él no podía andar con alguien que fuera cantante porque las cantantes eran unas putas. Y yo de que no, pues bueno. Y ese güey era músico. Sí, exacto. Y pues, bueno, el chiste se cuenta solo, ¿no? Y entonces, pues yo como que lo dejé a un lado y pues yo estudié psicología y todo. Cuando cortó con él, yendo a terapia, me di cuenta de que, güey, o sea, realmente era algo que sí quería de mi vida y no quiero ser psicóloga. Y entonces dije, güey, lo voy a retomar. Y entonces ya fue que me metí a las clases, pero ya traía toda esta inseguridad de que como que sentía que no iba a poder y que no iba a ser buena y que no debía hacerlo y así. Y entonces ya mi maestra fue la que se la pasaba diciéndome que, o sea, que lo hacía bien y me ponía canciones, o sea, que cantar canciones que yo decía que, güey, en la perra vida las voy a alcanzar. Me decía, güey, ¿la cantas? Porque la cantas. Y la cantaba y si salía y... O sea, como... ¿Qué? Los agudos armónicos de F. Vimentalero. Exacto. ¿Qué canciones te ponían a cantar en clases, güey? Por ejemplo, la de Chandelier. Nunca creí que yo la alcanzaba. Chandelier. I'm gonna swing from the... ¿No? Güey, fue un hitazo. Súper si la conoces. Ahorita la vas a buscar y vas a ver que sí la conoces. Hay un chingo. ¿De quién es? Sia. Ok. No me mandes, Gastón. Todo el mundo la conoce. Todo el mundo la conoce. El que sale bailando, la niñita esta que salía en Dance Moms. ¿No? ¿En qué? No, hombre, Gastón. Estás cabrón. Estás cabrón. Yo la paso. Está muy chida. Pero esa canción tiene unas notas como muy agudas y unas muy graves. Y me ponía a cantarla. Sí, te lo juro. Y sí llegaba como que a mi más grave. Y sí topaba mis más agudos. Y la saqué. Y luego me ponía a cantarla de Listen, de Beyoncé. Y esa canción está perrísima. Y cosas así. Y pues me daba cuenta que sí podía cantar. ¿Hay alguna canción que de plano no pudiste cantar en clase? No, de las que me puso no. Porque me las ponía mucho porque sabía que sí podía. Dice Ñañá que canta es la de Toxic de Britney Spears. No, esa yo creo que no me sale. ¿Por? Es broma. Pero no me la sé. Diana. Diana, aquí estamos hablando hace un rato de... Es que a Diana le acaban de regalar en su cumpleaños el vinil de Taylor Swift. Pero que vino repetido el vinil, güey. ¿Cómo? O sea, porque luego cuando son... Como nada más entran por lado en un vinil entre cuatro y cinco rolas. Si es un disco de más de ocho rolas, pues te venden dos viniles. Entonces, en vez de que fuera como el lado A, B, C, D. Fue A, B, A, B. Ay, no. Qué triste. Triste historia. Aquí en el podcast sentimos empatía por Diana. Diana. Fearless wear boots. La amo. Tey, tey. Tey, tey. Oye. Y por qué... O sea, y antes de que empezáramos a trabajar juntos, ¿tú ya tenías más canciones hechas? Como que nunca pasaron la prueba, o...? Miles. O sea, miles. La primera canción que yo compuse ya de que... O sea, tenía un chingo de canciones ya escritas. Te digo que yo escribía desde súper chiquita. Y luego me puse a componer ya con ukulele, este, por ahí del 2016. Y escribía todo el tiempo. Y aparte, o sea, yo neta, cuando estoy como en... O sea, como muy sentimental, o sea, casi siempre. Yo me puedo sentar y te escribo siete canciones en una hora. O sea, de que neta, todo el TV ya nada más regreso después a como pulirlas. Entonces, tenía un chingo, un chingo, un chingo. Este, de que en mi iPad todavía las... O sea, tengo todavía un chingo en mi iPad ahí de que... Viejísimas. Y para cuando tú me dijiste que querías trabajar conmigo, yo tenía... Así que yo decía de que, güey, me gustan como para que salgan. Yo ya tenía unas ocho. Que yo decía de que, güey, 100% las quiero. ¿Y por qué nada más hemos sacado una que todos concordamos que es la menos chida de todas? Porque todas las demás iba esperando a que las escuches para que me des visto bueno y las mandemos a masterizar, Gastón. Pero puedes subir unas sesiones en vivo, güey. Sí he subido, sí he subido. ¿Y cómo responde la gente? Chido. Bien, a huevo. Ay, güey, justo. Tenemos que ver todo lo del disco. ¿Por qué hay tanto trabajo? Pues porque así es la vida. Así es la vida, Gastón. Y uno decide tener como 25 proyectos a la vez. Sí, sí, yo sé. Pero está bien, güey. También tienes que grabar tus cosas para la canción de Señor Marrano. Sí, 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 sí. Estoy muy emocionada por esa. Ya puedes venir a grabar porque o todavía le tienes miedo a la pandemia. No, yo voy que si quieres. Literal mudé todo el estudio acá, güey. Ala. Sí, pues cuando tú me digas. ¡Yay! Aparte vivimos cerca, según yo. Bastante cerca. ¿Nunca has venido al depa? Sí, fue una vez. David, estoy caminando, sí. Buena junta de pendientes. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y sí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y qué más? Disculpen, disculpen. Bueno, él está grabando, así que conteste un WhatsApp. En nuestra defensa Empezamos esto diciendo Hay mucho trabajo, hay mucho trabajo Ay, güey, no ¿Y por qué decidiste? O sea, si después de todo lo que me has dicho Hasta ahorita, no ha salido Un solo artista de reggaetón en tu lista De proyectos que quieres seguir Ni de urbano ¿Por qué quieres hacer como urbano Y sonidos que se asemejan al reggaetón? Porque el reggaetón Lo empecé a escuchar muchísimo más grande O sea, yo me acuerdo que en la secundaria Odiaba el reggaetón En tres horas de secundaria me empezó a gustar Como para las fiestas Y me empezó a gustar, gustar así Pero cabrón Yo creo que hasta que descubrí a Karol G Que fue con su primera canción Ah, es que tú eres Tú eres muy fan de Karol G, me acuerdo Cuando la fuimos a ver a Katrina Que estaba soñada, güey Sí, o sea, yo la amo Y entonces cuando descubrí a Karol G Y a Bad Bunny Que fue hace años O sea, de que neta nadie los topaba A Karol G, ¿a quién más? ¿Qué dijiste? A Bad Bunny Bad Bunny, ok Güey, a mí Bad Bunny cuando salió Cuando salió Bad Bunny A mí se hizo la cosa más culera del mundo ¿Verdad? No, yo lo amaba Yo lo amaba y a todo el mundo le decía Que güey, es que escucha a Bad Bunny Y todos le decían Que güey, ¿qué es eso? Y dije güey, está vergísima Y nadie me pelaba Y ahorita ya todo el mundo lo amaba Pero sí, yo empecé a escuchar a esos dos Y empecé como a buscar más y todo Pero eso fue hasta la universidad, eh O sea, de que nunca fui tan fan del reggaetón Hasta ahí Yo era súper popera Yo escuchaba a Justin Bieber todo el tiempo Y Taylor Swift y así Y Demi Lovato Y para de contar O sea, súper popera ¿Cuál era la de This is crazy So that's my number Call me, baby Ah, Carly Rae Jepsen Igual era súper fan de Carly Rae Jepsen Esa rola tiene algo Sí, sí, sí Y entonces ya después Este, pues empecé a escuchar más reggaetón Y más reggaetón Y más reggaetón Y pues no sé Como que me di cuenta De que Yo todo lo que yo O sea, lo que yo escribía Era con ukulele Y luego me traté de pensar Yo soy muy bailadora, güey Tú me conoces O sea, yo sé de que ¡Aaah! O sea, no soy una Sentadita Sí Sí, sí te entiendo Este Y entonces me traté de imaginar Ok, ¿cómo me veo yo en un escenario? Y dije, no La neta no me veo ahí parado Sentadita Tocándome ukulele Porque esa no soy yo Yo soy más Pues más desenvuelta Y soy muy energética Y así Y entonces Dije, güey Ante así me gustaría hacer cosas Que sean como para bailar Claro Este Y ahí fue que dije Bueno, me voy a meter más En el trip del urbano A ver qué onda Y empecé a escuchar Y escuchar Y escuchar Y ya me volví loca Y me encantó Entonces dije Esto es lo mío Pero sí Fue un descubrimiento tardío En mi vida ¿Y de dónde surge el término Del deprerreo? El deprerreo No sé Es mi cerebro pendejo Se me ocurrió un día Porque a mí me gusta el perreo Que siempre estoy diciendo Que sí, perrear Y el perreo Y el perreo Y entonces yo De hecho Creo que tú me hiciste Algún comentario De que güey Es que ¿Por qué todas tus canciones Son tristes? Y ya que pues güey Sí, suena a mí Suena a mí Juzgando todo Juzgando todo Sí, 100% Y entonces yo soy Que pues sí Todas mis canciones Son tristes Pero pues igual Tienen como que Perreito Y entonces de que Como que estaba pensando Emocionado Así como que sí Perreo Deprerreo O sea nada más Mi cerebro pendejo Es como cuando inventé El juevegano güey O sea No es como que digo No sé güey No, el deprerreo El deprerreo Es mejor que el juevegano Mil veces Sí, 100% 100% Está medio forzado El juevegano Pero sí nada más Mi cerebro pendejo Que me gusta mezclar palabras Siempre lo hago Es como Un día que estábamos En el estudio Max tú y yo Que salió El término de las ¿Cómo era? Playidora ¿O playidora? Las morras que les pagaban Por llorar No me acuerdo Pero sí Ajá Que justo Que salió la broma De llorona profesional Sí, sí, sí Llorona profesional Eso ya va a mí Déjame buscar ¿Cuál es la playidora? Playidora Alguien de aquí De los comentarios Que nada más Se pone a juzgar Que apoye Con el término ¿Playidora era? No, no me acuerdo yo Que ese término ¿Cómo era? Plañidera Gracias Ahí está Plañidera Sí, yo creo que ese Debería ser el nombre De una canción Una plañidera Era una mujer A quien se le pagaba Por ir a llorar Al rito funerario O al entierro De los difuntos Es un buen nombre Plañidera Plañidera Suena Suena A una canción De Rosalía Puedes decir Como vine a matar Este show Así que estoy llorando Y es mi trabajo Así que ya creaste Todo el concepto Ok Voy Mira justamente El Alberto El Alberto está aquí Y él es un plañidero Profesional Le pagan por llorar A mi chavo Oye Y bueno Actuando como Si no nos conociéramos ¿Cuándo sale Tu próxima canción? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿O cuándo sale? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? Pues me encantaría Que tú pudieras Responder esa pregunta No, yo estoy De entrevistador No de manager Entrevistador Sí, estoy Este Esperando a que se resuelvan Unos asuntos Con el sello En cuanto se resuelvan Esos asuntos Y me den luz verde Yo ya tengo todo listo Para mandarlo Es más Ya tengo este video Creo que ya lo mandé Hace nueve meses Pues no sé Esa canción La grabé Hace un año Más o menos Mira A la banda Bastón le tardó Seis años En sacar la de Me gustas Así que Algo que el muela Siempre dice Es que hagas Canciones inmortales Para que si se tardan En salir No estén anticuadas Como yo Que hablo Del Harlem Shake Y ya nadie le importa El Harlem Shake Esperemos que no Tabe seis años En salir Por favor Pero Pero me puedo aguantar Un mesecito Digamos que se está hablando Un tema de regalías Todavía ahí Con el productor De acuerdo Entonces está bien Pero sí Este Mira Para nuestra buena suerte Ya está trabajando Daniel con nosotros Y Daniel va a solucionar todo Sí Yo lo sé Ella es una chingona ¿Por qué tenemos Un sello ahora güey? Por cierto Ya vamos a tener un sello Se llama Escondido Records Y este Y justamente Estamos trabajando Con Como tres raperos Fernanda Y los hipogrifos Señor Marrano Proof Bueno no Proof nada La hacemos el management No No trabajamos su disco Con él Exactamente Pero Pero estaría bueno Y Galaxy Zero Igual quiero hacer una canción Con Proof ¿Neta? Sí Siento que estaría cool Siento Siento que Siento que El Proof Este No sé Como que Es que es eso Siento que el Proof todavía Si no cruza cierta línea Digo veamos Intentemos Lo estaría cagado güey Estaría cagado A ver si quiere Pero yo no creo que quiera Lo voy a hablar con él Ahí seguro me dice que sí A mí a todos me dice que sí Yo lo voy a decir Puede ser Puede ser Oye Quiero tocar un poco el tema De que siempre estás haciendo cosas En redes sociales ¿De qué va eso? O sea ya hablamos justo De 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 tus influencias musicales De que ya viene el EP De que No ha salido tu sencillo Por culpa de tu sello Pinche sello Pinche sello Eh Tu otra carrera Que sería la de El influencerment Hoy por hoy vives de eso ¿Verdad? Sí Vivo de eso Cien por ciento ¿Cómo le hace uno Para vivir de ser influencer? La verdad es que Estuvo muy loco Porque yo empecé Con redes sociales Porque Pues yo empecé Mi proyecto musical Cuando iba a la universidad Pero se me caía Y se me caía Y se me caía Creo que sí te lo voy a platicar Hace mucho No me acuerdo de eso Ahí en Monterrey Te acuerdas que te platiqué De lo de Juan Este Ay es que nunca sabes Quién es Juan Juan de Foranel Ese Sí Bueno Que estaba ahí trabajando Con ellos Y con otros chavos Y bla 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 Y se me caía el proyecto Y se me caía Y entonces Entonces yo dije Güey ¿Qué puedo hacer Por mientras Para que pues O sea Cuando salga música Pues ya la gente Lo escuche Y dije Pues voy a empezar A trabajar En mis redes sociales Entonces me puse a investigar Como estúpida O sea O sea O sea Que todo El último semestre De mi carrera Me puse a investigar Cómo crecer En redes sociales Y entonces Empecé a aplicar Todo lo que estudiaba O sea De que Un día leía un artículo Y durante una semana Hacía eso Y otro día leía otro Y durante una semana Y así Y entonces Me la pasaba todo el tiempo Creciendo y creciendo Y creciendo Las redes sociales Este O sea Fue como a propósito Y Cuando me vine a vivir Aquí a Ciudad de México Pues ves que yo vine Con Como nueve mil pesos En la tarjeta Y Sin saber ni qué Iba a hacer de mi vida Y entonces Y entonces yo dije Bueno Ah bueno Me empecé Por casualidad Me puse O sea bueno Me empecé a llevar Con muchísimos influencers Casualidad Fue por casualidad Pero lo andabas buscando Hey influencer Hey tú No No literalmente Sabes sus nombres Nada más Hey Arroba persona ¿Cómo estás? Arroba persona Igual tengo Instagram Estuvo bien raro Porque fue en el EDC Yo fui al EDC Porque ¿Te acuerdas que Memo Cobos Me contrató Para ir? Sí Sí Bueno Como no me dio Un boleto extra No es cierto Sí me dio un boleto extra Pero el primer día Una amiga No me pudo acompañar Y entonces Yo les dije A mis amigos Tipo a Juan Y a todos los de Monterrey Les dije Ah pues voy con ustedes Y entonces Y entonces fui con ellos Y ellos me metieron A backstage Y entonces me empezaron A presentar Como que a todos Y así Este Y entre todos ellos Estaba Ryan El De Brian Show Rayito No es súper buen Pero Me encantaría Si lo conociera Se lo juro Probablemente Probablemente Los amigos de Hitler Decían lo mismo de él Pero Tristemente La imagen Que Adolfo dio Al resto del mundo Era la de un ser horrible Así que supongo que Pero pobrecita Es que él no se da cuenta Él no se da cuenta No pues necesita Que le tiren un paro O sea literal Dice que Güey La cagué Güey O sea te lo juro Es bien bueno Es bien bueno Pero bueno El punto es que Lo conocí a él Porque estaba con todos ellos Y me llamé muy chido Con él Y él me dijo De que güey Acabas de llegar a la ciudad De que si necesitas algo Háblame Y entonces Pues ya Después de unos días Le hablé Y le dije Que güey ¿Qué vas a hacer hoy? No pues estamos aquí En el depa De que jálate Y ya fui Y entonces empecé A ir todo el tiempo A su depa Me empecé A llevar con todos Y ya entre Conocer como que A todos ellos Me dijeron de que Güey ¿Por qué no cobras Por posteos Y todo esto Y shalala Entonces empecé A meterme Como que Más en este trip De creación de contenido Me ayudaron Un buen como que Con tips De cómo mejorar Mi contenido Y así Hasta aquí ¿Cómo cuál? Danos un tip Para mejorar contenidos Por ejemplo Lo que me dijeron Yo en ese tiempo No tenía Fijo lo de lunes De consejos Y lo que me dijeron En ese tiempo Me lo dijo una amiga Que se llama Cristal Este Ella me dijo De que Güey O sea Eres psicóloga Das consejos De repente Fija un día Y hazlo Una vez a la semana Y haz videos Sobre eso O sea Haz videos Sobre algún consejo Que te pidan Que digas De que Güey Esto le puede servir A muchas personas Haz videos Sobre eso Y ponte a hacer videos Como si fueras Como un coach Y entonces Yo de que Oh Es una buena idea Y de ahí Empecé a hacer Mis videos Voy a empezar a hacer Lunes de asesoría jurídica Güey Si podrías Hay un güey en tiktok Que se hizo viral Por esas cosas Literal Bueno No soy mamando Yo ni me acuerdo De lo que aprendí En la carrera Demanda 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 Pero pues si Así fue Y Vamos a hacer un crossover De tu consejo De relaciones Diagonal Asesoría jurídica Yo no me entiendo Con mi novio ¿Qué puedo hacer? Demanda Demándalo Demándalo Quítale hasta El último centavo Así se puede Güey Lo peor Es que De que en Monterrey Por ejemplo Hay un buen de leyes Que te protegen Aunque seas novia Nada más Güey O sea Sí Es el concubinato Bueno Debería No pero Aunque no vivas Con él Ni nada De que le puedes Cobrar una pensión Güey Ah cabrón Hay cosas bien Interesantes En este mundo Tu hermana Acaba de decir ¿Cómo salir de prisión Cuando se mata Al marido? No mames Tal vez Ella necesita Ese consejo En algún momento Saludos A mi amiga Andrea Pistolas Que está por ahí The OG Mi hermanilla Bueno Mi hermanota Hermanota Que gracias a ella Nos conocimos Gastón y yo ¿Verdad? Cierto Hace muchos años Hace muchos muchos años Muchos años Y quien me va a conseguir Un hospedaje barato En Jamaica Ahora que se ve El coronavirus Quiero ir a Jamaica A tomar Red Stripe Todo el día Y no fumar marihuana Porque no fumo marihuana Y a ver otra gente Pasársela bien Fumando marihuana Ese es mi plan Sí Pero Regresando al tema ¿Cómo abordas una marca? O sea Ya tienes Digo Porque con todo respeto Y lo digo De una forma llena de amor Tampoco es como que tienes Un millón de seguidores Tienes todavía Un dígito Sí mayor Que el común denominador Pero Pero ya es algo Sí Pero ¿Cómo haces que una marca Te dé dinero Con esos números? Pues es que O sea Realmente Ahorita O sea Las tendencias nuevas Son los micro influencers Entonces Sí O sea Si tienes un millón Pues vas a cobrar un chingo Pero por lo mismo Como cobras un chingo Te contratan Marcas Que solamente pueden Pagar eso O Te contratan menos Este Que a un micro influencer O sea Por ejemplo Si yo cobro Algo O sea Que no sé Una historia Te la dejo en 500 pesos Entonces es más probable Que me contraten Porque además Mientras menos números tienes O sea Si te sigues considerando Un influencer Pero con pocos números Suena muy feo Pero Este O sea Si eres un poser Tu público No Tu público Este Es muy Como Como muy fiel Sí Como muy apegado a ti Obviamente depende de ti Crear eso ¿No? Este Pero Ah Justo Como acaban de De comentar aquí Los perrillos La respaldamos O sea De que La gente Como que se siente Más identificada Y Pues Como que te hace Más caso Y luego Aparte La cuenta que yo tengo Es justo Una de las tendencias Para O sea De las nuevas tendencias Desde el año pasado Que son como Es contenido educativo O sea No es contenido basura De que A ver Si bromas Y no O sea Mi contenido Es de que Wey Algo que te va a servir Algo que O sea Es para sentirte mejor Es para que Es para que Aprendas algo Y ya sabes Claro 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 Entonces A las marcas O sea Si tú te fijas Mi contenido Se puede relacionar Con muchísimas marcas O sea Con marcas de comida Marcas Este De productos veganos Marcas de belleza Este Marcas de ropa Marcas De Este Cosas como Prudence Que va un poquito Más como sexual Pero Lo Lo giran mucho Hacia lo de las parejas Hasta la conciencia De una vida sexual sana Exacto Entonces Tengo un contenido Que se usa muy fácil Con las marcas Y pues por eso Pues es fácil Para mí No soy nada más La morra Que se toma fotos Ya sabes Wey Yo necesito encontrar Una marca Con quien trabajar Que me permitan decir Verga por todo Así como Por eso creo que Prudence y yo Podríamos Prudence y yo Podríamos hacer Una gran campaña Wey ¿Por qué no te relacionas Chido con Prudence? Así que cada vez Que diga verga En algo que sube Internet Que aparezca el logo De Prudence Prudence Verga Patrocinado por Prudence Verga Prudence No este Soy la verga Prudence Prudence No este No sé O sea A mí la neta Es el tema De trabajar con marcas Cada día me cuesta Más trabajo Porque Porque es como Un pedo de Siento que Si no es algo Que yo usara No me siento Cómodo Tratando de venderlo Porque al final Del día Fíjate Yo no Yo decía Como wey Es una estupidez Wey No porque Alguien Usé algo Quiere decir Que los demás Lo van a usar Y me di cuenta Cuando empezamos A trabajar Con Vans Wey Que en el video De otaku Si yakuza Salgo con un Windbreaker Amarillo Y de que Me dieron ropa Y dije Ah esto está Está cool Está amarillo Así como que Nunca uso colores Tan brillantes Se va a ver cool Y ya salí rapeando Con esa madre Y cuando publiqué El video Un morro así Wey ¿Dónde puedo conseguir Tu Windbreaker? Y yo así Nah pendejo Taguando Pregúntale A Arroba Vans Problema de ellos Chingalos Y hazme ver bien Y este Y el morro Una semana Entera Chingando A la cuenta Ya fui a tal tienda Y no lo tienen Ya fui a tal Y hasta que El community manager Tuvo que averiguar Donde Mira carnal Queda uno de esa talla Aquí wey Ve pa' allá wey Y cuando dije Verga wey Si funciona El otro día Que Unos amigos El timbre suena De Guatemala Que es un blog de música Me dijeron Haz un takeover Todo el día Así de un día Con long shot Y será sábado Fui a hacer el súper Y nada más Tuví una historia Agarrando un helado De Ben & Jerry's Wey Y un morro así Wey ¿Cuál era el helado Que dijiste el otro día? Y yo como Así como Wey No te preocupes wey Así compra cualquier helado No hay pedo Y dices No wey La banda La banda ¿Dónde puedo comprar Leches tan Milken? Vives en Baja California Wey Ahí debería haber Pregúntale a Jorge De Los Cráneos Estaba por aquí Hace un rato Diciendo que le saca el disco Entonces eso Es cabrón Porque Si tienes un público Y una gente Que sigue tu trabajo Pues si hay gente Que Que al menos Está dispuesto A probar las cosas De las que estás hablando Y eso está cabrón Wey Sí cañón A mí igual O sea por ejemplo Por productos veganos Me preguntan Todo el tiempo Y cuando he subido Cosas de Prudence Como que llaman Mucho la atención ¿Quién te pregunta Cosas veganas wey? De verdad te sorprenderías Wey estoy seguro wey Que nada más Son weyos que te están Haciendo plática wey No 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 Amigas niñas Y de que niñas Y así Lesbianas Lesbianas No sé No sabría decirte Pero Pero sí Y también de Prudence Me han preguntado Un buen por productos De Prudence O sea de que Lo de las pastillas Que probé una vez Y luego cuando dice Lo de los condones De sabores Y así Me preguntan un buen O sea sí Sí se ponen a preguntar Pero estoy seguro Que mucho de eso Tiene que ver Que son weys Que te quieren invitar A salir Y no saben Cómo llegar No me lo preguntan niñas De que amigas mías O sea de que Hay gente que sí conozco Que me las ofre en una fiesta Y de que Wey ¿Qué pedo con eso? De que ¿Dónde lo compro? O sea de que amigas Literal Verga Qué chido Ah wey no sé Este mundo del internet Es muy raro Ya nos están haciendo Todos vendedores Cuando no somos vendedores Wey La neta Pero ¿Dónde compro la torta De adobada Gastón? ¿Cuál torta de adobada? Yo nunca subí una torta de adobada Subí una torta de pastor De un lugar que se llama Juan Visteses Está bien chido Juan Visteses Está genial Wey Hay un documental de tacos De Netflix Que está bien culero Mira Es el equivalente A cuando escuchas A tu banda Super Under Y de pronto Así como la mentira Que tú estabas diciendo De Bad Bunny Hace un rato ¿Te acuerdas? Sí Ok Como esa mentira Como esa mentira De Bad Bunny Y yo leí cuando nadie más Lo conocía Es real Es real Ajá Como esa mentira Que dijiste Si vivieras en Puerto Rico Tal vez Tal vez Diría Bueno Puede ser que iban En la misma colonia Y por error Pero así Si te llegó hasta aquí A México Una persona Que durante esta hora De conversación Nada más ha dicho Que escucha Toda la música famosa Del mundo ¿Qué son tus músicos favoritos? Arjona Taylor Swift Los Beatles Justin Bieber Te lo juro Aunque no me creas Aunque no me creas Te lo juro Que yo decía Karol G Y Bad Bunny Obviamente Seguramente Pues en sus países Ya eran súper famosos Pero aquí nadie los topaba Dijiste ya Estoy harta del mainstream Ahora voy a escuchar Pura música underground Karol G Bad Bunny No Porque me ponía A escuchar listas De Spotify Literal Me ponía a escuchar listas Y en alguna Random Me habrá salido Una canción de Karol G Y yo dije Dude Y ya me puse a chicar más Y ahí Topeaba Bunny Y bla 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 Pero sí De verdad Nadie los topaba Aquí Aquí Yo no sé Yo voy a admitir Con respecto Con respecto al reggaetón Voy a admitir El vergonzoso hecho De que ¿En qué año hicimos Circuito Indio? A ver Vamos a ver Para que sea adecuado Circuito Indio Longshot Fue Corría el año de No encuentro el fly 2017 Corría el año de 2017 Y estamos en Circuito Indio Maluma cantaba Maluma nos deleitaba En la radio Con la canción Cuatro Babies Y Y hay una entrevista Que me preguntan ¿Qué te gusta más? Maluma o J Balvin Y dije Maluma güey La neta J Balvin ¿Qué? No mames Y por hoy digo No mames ¿Cómo dije eso güey? Sí Qué oso Qué oso Gastón Creo que voy a tener Que despedirme Estaba chasis Bye Sí Estaba chavo Se me hizo fácil decir eso Pero hoy en día Digo no J Balvin J Balvin es el rey De esa corriente Musical De pop disfrazado De reggaetón Pero Igual Ahora que lo recuerdo A J Balvin Lo escuché igual Hace mucho tiempo Cuando obviamente Ya era conocido Pero La gente se le hacía Bien maco Yo me acuerdo Que en Cancún Justamente En Avenida Cabá Con Avenida Xcaret Por tránsito Había un espectacular De J Balvin Y el güey Salía todo tatuado Güey Y yo decía como ¿Quién es ese güey? Así ¿Por qué está tan tatuado? ¿Quién es? ¿O qué hace? ¿O qué pedo? Y yo Como que lo oí Y decía ese güey Tocó alguna onda de metal O alguna madre así Y no Pues no Reggaetón Pero Vea aquí Aquí dicen Lo conocí en el 2012 Yo igual lo conocí en el 2012 A J Balvin Con la canción de Trrrra Trrrra Avenida Acabá Cruzando con la calle De las sirenas Trrrra Alberto ¿Por qué haces eso güey? Crecí en esa avenida Y nunca pensé en esa broma Güey No Too close to home Pero pues es que a nosotros A los cancuneses Se nos hace normal Se nos hace muy normal ¿Verdad? Sí ¿Extrañas vivir en Cancún? No ¿No? Cero O sea Quiero ir para ver a mi familia Y así Pero No extraño nada Vivir ahí güey Yo extraño Yo extraño Un chingo Vivir ahí güey O sea Obviamente los temas Como la inseguridad güey Me rompen el corazón Pero Pero pues es que también Muchos años muy importantes De tu vida Los pasaste en Monterrey Yo creo que justo fue ese tema Tampoco extraño Monterrey O chingado Bueno Así Bueno Fede Es que tú te vas muy bien En la Ciudad de México Yo no vivo en la Ciudad de México Yo vivo en las redes sociales Yo vivo en Instagram Es mi hogar Yo vivo en Instagram Mientito Yo vivo en Lazo Y soy feliz ahí Parece Te lo juro Mamá ven a visitarme Pero no tengo pal Pero están cerrados El aeropuerto Se abre una cuenta de Lazo Sí No creo que sí Soy más feliz Aquí en Ciudad de México De lo que fui Jamás En Cancún En Monterrey O en Mérida O sea No me hayen nunca ahí No sé güey Yo siento que Fíjate Lo platicé hace un rato güey Justo decía El DF me gustaba un chingo Cuando nada más Me dedicaba a la música Cuando Cuando quería estar de fiesta O sea tan sencillo Como eso Como decir Bueno bueno Solo trabajo un fin de semana Hago canciones Y el resto de los días Estoy de peda O estoy cotorreándome Ahí a alguien O estoy viendo una tocada O algo O sea como que Esta vida nómada Era súper divertida güey Ahorita que ya es como Esta estructura más de Tengo Tenemos una oficina Y tenemos un equipo Y hay que tener juntas Y ver avances Y todo Es como que yo güey Esto sería tan más fácil Viviendo en Cancún O en una ciudad Donde todo esté cerca Güey Si es como que yo güey Aparte el tema De la calidad del aire En el DF me caga güey Sí Justo hoy estaba hablando De eso con mi rumbi De que me estaba riendo Que siempre que checo el clima Dice que Calidad del aire mala Y es como güey Obvio Y justo de que le dije Ay Siento que tengo Muchos mocos Como que es Es la mala calidad del aire Siempre Así de Ay me está sangrando La nariz La mala calidad del aire La mala calidad del aire En una bolsa de perico Ahí al lado No Esas cosas No se hacen por aquí Exactamente Aquí en el mundo Del internet Somos libres de drogas Somos libres Pues no de todo ¿Verdad? Pero mínimo Aquí en este departamento La única droga Es la Coca-Cola Y el café Es la amistad La amistad Es la única droga Es el amor El amor Cristo Es la única droga No güey Pero Pero O sea Si me pasa güey Que veo así Como la calidad del aire Oh Amarillo A huevo Hoy puedo salir a correr Es como Güey No dames O sea Es la única Pinche No la única Porque imagino Que si te vas a pinche Monterrey igual Hong Kong güey Y este No No Beijing No sé güey Alguna ciudad industrial Muy cabrona De algún país más desarrollado Definitivamente Va a estar peor Pero Pinche bolsa de perico Es la mejor Ah caray No Cálmese Cálmese Ah caray Este es un podcast familiar No Pero A lo que iba con todo esto Es O sea Que culero De decir Voy a hacer ejercicio Y me voy a poner peor Por hacer ejercicio Como Como él Ah voy a ir a correr Pero me va a enfermar En los pulmones Pues si está medio feo La verdad Esterizo Esterizo No soy fan Por eso yo no salgo a correr Porque eres Cuando yo era vegetariano Dígase todavía más Cuando yo Es mi huevo Y no tomaba Estaba muy flaco Estaba muy muy flaco Hay fotos por ahí Que me veo muy muy flaco Es de esa época También También me divierto más ahorita Creo Pues es probable Es probable Es probable Es probable Hum Bueno Fer No nos terminaste de decir ¿Cómo aborda a alguien A una marca? Hum Pues es que O sea digo El approach Ya casi no lo hago yo Porque ya tengo Agencia Pero Por ejemplo No sé si a mí me interesa Por ejemplo Hace poco A mí me llamó mucho la atención Hacer una colaboración Con Arctic Fox Que son los tintes Que yo uso para el cabello Porque ya los he comprado Muchas veces Y me gustan mucho Entonces les mando un mensaje Y les dije De que oigan La verdad es que Uso muchísimo su marca Me gustaría mucho Hacer una colaboración Este Por O sea de que Un intercambio Me podrían explicar Cómo manejan ustedes Sus colaboraciones Este Con creadores de contenido Y ya Me explicaron ellos Me dijeron Qué es lo que piden normalmente Y ya les dije yo De que Pues que pido yo Se hace un acuerdo Y Pues se cierra el diro O sea Nada más es acercarte Con la marca Y decirle Que güey Me interesa Te interesa Sí Chivo Güey Pero así por DM De Instagram Sí Ay güey Puedes conseguir No tener pena Y saber que si te rechazan No hay pedo Sé mi manager De trabajar con marcas Con si me ven en Jerry's Güey Ah Pues sí Sí Va Escribe ¿Qué tranza güey? Tengo un rapero Con un mínimo escándalo sexual Por ahí Ah ¿Cierto? Por eso Creo que lo piensas Podríamos hacer un escándalo sexual Con helado Con helado No este No sé güey Es que justo es eso Es como decir Porque yo me acuerdo Que en algún momento Me ofrecieron Trabajar con Nike Ok Y fue como este tema De decir No quiero trabajar Con Nike Güey La verdad es que no No me gusta Nike O sea Me gusta Nike Pero no para casarme Con Nike No para que Si subo una foto Roqueando unos adidas O unas botas Doc Martens Lleguen a hacerme un pedo Güey Y me digan Ey güey Qué tranza con ese pedo Es como O sea Porque con Van Sí Con Van Sí llegué a tener choque Güey De que me dijeran Güey No puedo seguir usando Una Air Force One Y yo así como Bueno Va Ok Cámara Es que hay que checar Qué tanto te están pagando Para que valga la pena Tener Exacto Exacto Que digas Güey Por pinches Un par de tenis al mes Ni de pedo Voy a dejar de hacer esto Pero si empiezan a dar Treinta mil barros al mes Adelante caminante Estos Estos Piecesitos No tocarán nada Que no sea El sushi O algo por el estilo Sí pues si quieres Te ayudo güey O sea La verdad es que Nada más es hacer como O sea Acercarte Y luego también Hay marcas que se te acercan a ti Y ya pues También este Checas la marca Si te late Pues ya ves Qué es lo que piden Y todo Pero siempre tiene que Ser algo que tú digas De que va Estoy dispuesto a hacerlo Por lo que estoy recibiendo Porque si O sea Es como si Una marca de ropa Que me vale Me dice que no puedo usar Pizza tánicos Pues no les voy a decir que sí Vas a decir Padre Sorry güey Pero yo no traiciono Aquí a la familia Exacto No de hecho El otro día Si me dijeron De que oye A lo mejor Te puedo conseguir Esta marca De que se te antoja Y les dije Que pues checa Si no tienen pedo Con que use pizza tánicos Porque no voy a dejar De usar pizza tánicos Bueno Toma eso Prada Pero si me pagan Chido Lo siento No es cierto No es cierto Usar pizza tánicos Escondidas Que ya es que iba a sudar La playa Entonces me puse Esta de pizza tánicos Para dejarla sucia Y a ponerme chido La otra Y yo lo entenderé Pero pues sí Siempre hay que checar Que tanto conviene ¿Quién sería Tu marca de ensueño ¿Quién sería Tu marca de ensueño Para trabajar con Guau La verdad La verdad La verdad Yo creo que Vans Podría ser una güey De chiquita Usaba mucho Vans Ya cuando fui creciendo No mucho Pero siempre fui Para niños No Por coda güey Desde que ya Ya me empecé a comprar Yo mis cosas Por coda güey Van a ser lo más barato En tenis güey No güey No yo me compro Pinchas tenis De 300 pesos güey O sea Creo que ya soy coda Coda güey La neta No mames Pobres de tus piecitos güey Por eso ando cambiando Y la neta es que lo pienso Y digo Qué estúpida Porque luego ando cambiando De tenis todo el tiempo Mira La verdad es que Vans A mí me fascina Pero sí creo que No duran tanto los tenis Neta A mí me braban Un chingo de chica A lo mejor tú Porque los puteas Güey Pues sí tal vez Pero justo Más bien yo Cuando empecé a trabajar Con Vans Llegué a tener Hasta 80 pares Entonces Si era de ¡Ja! ¿Cuál es No que he usado Estos? O sea Y era como O sea Claro que tienes Los tres pares güey Que no te quitas Pero es este pedo Y estos son los que Les partes la madre Pero Pero también De pronto es como Ah voy a sacar Estos que están Más suagueros O estos que traen Este estilo Y no les partes la madre Porque no los dos Están seguidos Exacto Cuando eres pinche Adolescente en Cancún Güey Y nada más tienes Un par de tenis Con esa pinche Banqueta Que le está dando El sol todo el día Güey Y casi casi Se te derrita Te derrita Así dices Pues sí A huevo Que no te van a durar Tu pinche par Güey Ahí todo chico ¿Qué talla soy yo? 9-11 mi canal 9-11 Madre ¿Qué? Mira Tengo unos pies No Yo tengo unos pies Y titititos ¿De? Todos los Descobados sexuales Fetichistas de pies Disfruten Eso fue gratis La siguiente ya cuesta ¿Eh? Y quien quiera Más fotos de mis pies Puedes escribirme No tengo callos Güey Eso está chido La otra vez Fui una foto de mis pies Y recibí un chingo De comentarios bien padres Hasta siento que a Andrea Le dio un poquito de envidia Güey Güey Creo que están poniendo A mis pies ¿Por qué no las están viendo En persona? Y yo Güey No mames ¿Qué pasa? Claro que no Y la banda Si pies de princesa De ogro De ogro No es cierto Sí me corto las sueñas Pero sí ¿Cuál es el Instagram? De la chica Soy Malín Soy Malín Güey yo pensé Que en estas mamadas Se veía tu Instagram Güey ¿No se ve? Ponla en tu OnlyFans Sí Ahí está arriba ¿Qué? ¿Qué? Dice tu hermana Que ponga mis fotos De pies en OnlyFans Pero a ver Para dejar algo claro ¿OnlyFans Es de puras nudes? ¿O eso es como Como O sea Le estoy preguntando A nuestro público No a ti Fernanda No estoy así como Como que Tú seas así Así Hector clandestino En la casa Puras chichis Dice Con Semalín Yo la veo en el tag Ría Si alguien sabe Güey Si OnlyFans Güey Es nada más Como cosas porno O Tío eróticas Pueden ser No tienen que estar Cogiendo huevo Pues que yo me acuerdo Que Patreon Antes tenía justo Como fotos eróticas Y de pronto se volvió Más como de artistas Y Y gente que trae Proyectos nuevos Es como Tumblr Güey Ya 30 meses 30 días gratis Para los compas No es cierto No También hay cosplay No Ja ja Más sexosas Pero no Nudes completas O si quieres Si Soy Daniel Ja 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 Daniel nuestra Daniel O cual Daniel No entiendo ¿Qué? ¿Eh? Ya no entendí ¿Qué? Hay cosplays Fotos normales Para apoyar proyectos Y así Ay Puedes vender Nudes si quieres Pero también otro tipo De fotos Lo que pide el cliente Güey Pero qué duro güey Así como que No sé güey Tengas un crush Con una morra Y digas Güey Abrió su OnlyFans Cámara güey Voy a entrar A ver qué tranza güey Sueltes unas monedas Ahí güey Así esos dólares De internet Te llegue la pinche Apertura de Contenidos Y esté en bikini güey O en lencería O en fotos güey Que sabes Que esa misma sesión Ya subió como 3 A su Instagram A esa es una desilusión Bien cabruna Para un chingo de güey Eso es ese pedo Creo que sí debería Como definirlo Irse la línea Para que nadie Se incomode En un futuro Sí o que te expliquen Digo a lo mejor Si quieres ver eso Y con eso te conformas ¿No? Si no es Ahí para que le piques ¿No? Pues no ¿Tú nunca tuviste la inquietud De entrarle al cosplay Y esas cosas? ¿No? No ¿No eres tan otaku? No, no soy otaku ¿No? ¿Sero otaku? O sea Sí me disfrazaría De cosas como Star Wars O Harry Potter De que Pero más como para una premiere O algo por el estilo ¿No? Ajá O para ir a los parques O algo así O Halloween Es mi sueño Halloween es legal Sí Es mi sueño Así pero cabrón Disfrazarme De la reina Midala Pero así de que Güey Y súper producida Cara blanca Chungos gigantes Y así Sí Es mi sueño Pero Pues no Así como de que De la nada Salir Vestida como Una otaku Completamente No Pero los Los cosplayeros No son nada más otakus También son como de caricaturas ¿No? No le entro a eso Solamente Solamente Lo haría Por Star Wars O por Harry Potter La neta Güey Según yo Estás vestida como de Harry Potter Como la mitad de tu semana Güey Sí Digamos que la cuarentena Se ha tratado un poco De estar vestida De Harry Potter Ha sido temático De Harry Potter Es como ¿Cómo se llaman estos Como cobertores Güey? Pero que los hacen Como con forma de bata Güey Los Cusis Cusis A ver Alberto Tú eres de Tijuana Güey Seguro Seguro sabes O sea Hay como Como cobertores Así como No sé Como una pinche Colcha Güey Pero las En vez de que sea Así como un cuadrado O un rectángulo Las hacen en forma Como de ropa Güey Entonces está así Como si fuera una túnica Pero es un cobertor Güey No mames No mames No he visto esos Pero siento que Necesito uno Ponchos No güey Ponchos No mames Güey Es como Cusis Coaches ¿Cómo? Snuggie puso Snuggie Snuggie Totalmente Snuggie No mames Voy a buscar uno de esos Snuggie Snuggie Hoods No Pero son como Para caballos Güey No esto no Esto no es lo que estoy buscando No pues no 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 la estoy encontrando Maldita sea Pero Bueno ¿Por qué no buscas en Google Así de que Manta Pero que realmente Es como una bata Manta Pero con un corte de bata Que vi en el 2009 Güey Te lo juro que si lo pones así Sale güey Sí yo sé güey La neta Google güey Google me ayuda A entender lo que quiero decir Antes de que salga de mi boca Güey Eso me preocupa bien cabrón Google es hermoso Si tira un paro Yo sí creo güey Yo sí creo que si de pronto güey Como que la La sociedad La civilización Colapsara güey Estuviéramos pasando Por un post apocalipsis Y como que las cosas Empezaban a calmarse El pueblo se dividiera Y tuviéramos que escoger Una nueva deidad Que fuera la que nos controlara Yo sí votaría güey Por Google güey Sí Google es nuestro dios güey Así Google Ok Si alguien va a tener Mi información personal Que sea Google Sí Y la neta es que Bueno ya la tiene Al fin y al cabo Nos están escuchando En este momento Entonces justo Así es Se están escuchando Esto es un capítulo De Black Mirror Nos estamos ganando puntos A favor Hablando bien de Google Exactamente Señor Google Sea benévolo Fui a las oficinas De Google Cuando fuimos a grabar Unas cosas de YouTube Y la neta es que Sí están bien chidas Cualquier oficina Que tenga una hamaca Güey Está bien en mi libro ¿Vienen hamacas? Cien cuartos con hamacas Para que la banda se acueste Así cuando está como Valiendo verga ¿Pero qué tipo de hamacas? No como yucas De esas que te quedan Como rombitos en la cara Güey Sino como Como de gringos retirados Que son como Como blancas Como blancas Como medio Manta Manta pero gruesa No sé si más suaves O más rígidas Yo diría Es como tela de manta Pero dura ¿No? Y así te acuestas Yo la veo muy suave O sea Pero no Esa es como La que tiene mucho espacio Entre los rombitos No Tú dices Esas que son como De aditamento De playa Güey Que seguro tendría Como un circulito De madera en media Si no güey No Estas son como 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 un trozote De tela duro Gringas pues Es lo que estoy diciendo Jorge Gringas Totalmente No No sabría Cuáles son A ver Vamos a ver Las voy a investigar Hammack Es que güey Hay tipos de hamacas Claro que hay tipos de hamacas Claro que hay tipos de hamacas ¿De qué hablas? Por supuesto que los hay Güey Cuando me mueven Necesito una hamaca Güey Mira es que yo por eso Me quiero ir del DF Güey Porque siento que Con lo que pagamos de renta Aquí En cualquier otra ciudad Que no hay una hamaca De madre Sí Te la doy Pero aparte de eso Güey Un patio güey Una alberquita Una casa de dos pisos Güey No este De este estilo de vida Que te tiras un pedo Y el roommate lo oye Güey así Güey sí La neta Sí es un pedo Que digo Quiero Ya güey Ya soy un adulto Por lo que pago de renta Aquí güey Bien podré rentar Una casa chida En alguna ciudad De provincia güey La neta Totalmente Está muy cabrón Los precios Neta están pendejos Aquí O sea Sí Sí Como dice Mira dice Jorge Estuvieras viviendo En una casa En playas de Tijuana Con casa grande Y patio Y comiendo fish taco diario Güey es lo que yo digo Pero el problema De vivir en Tijuana Yo viviría en Tijuana Sin un problema Me fascina Tijuana Es que mi trabajo Es viajar por todo El centro del país Y los vuelos a Tijuana Son pendejamente caros Entonces Tijuana Sí está fuera de la ecuación Todavía viajar de Mérida O de Cancún Al DF Es barato Pero viajar de Tijuana Al DF Es caro Entonces no sé Yo si me veo ¿Cómo? Estoy muy triste Porque iba a ir Por primera vez A Tijuana contigo Y valió Sí Tal vez Tú eres nuestro amuleto De mala suerte Fer ¿Por qué no? Tal vez Si te bajamos del tour Se acaba el coronavirus Y podemos regresar a turiar Tú o Isaac Todavía no he decidido Cuál de los dos Es el que El que tuvo la gira Yo no Yo ya le estoy pagando Con lo de mi sencillo retrasado Sí Tal cual Tal cual En fin Ya nos aventamos Más de una horita Tlaxcala ¿No? Tlaxcala si es que existe Ahí ya fuimos ¿No? Ya fuimos Y hay un tour Para probarlo Y la gente De Tlaxcala Es bien chida Pero la verdad Y comimos rico Y me prepararon comida vegana No me acuerdo de eso Daniel quiere venir a Tijuana también ¿Qué? Daniel también quiere venir a Tijuana Sí Oye yo tenía esa duda ¿Voy a seguir yendo contigo al tour Cuando regrese el tour? ¿O ya va a liberga? Güey deberías aprenderte las letras Y subirte con nosotros Güey O sea para que vayas Güey así nada más Tengo que aprenderme las letras Si me las sé ¿De Longshot? Claro ¿Todas? No todas Pero me sé varias Y si quieres que me sepa todas Dime cuáles Me las sé todas Estaría chido güey Creo que entre más en el escenario Más chingón güey La neta Tú dices cuáles Yo me las aprendo todas Todas Es decir No te digo cuáles no Te digo cuáles no Va O sea pero pásame el set Sí Sí es una buena idea eso Estaría divertido En lo que despega tu carrera Y no volvemos a tu carrera juntos Hasta que pasen muchos años Sí Y tenemos que hacer esos featureings Sí También Y tenemos que ¿Qué más? Cuando acabe esto Les esperamos en la baja Lechistar Milk Te amamos Lechistar Milk Pues bueno Vamos a despedirnos Porque ya Ya mantenimos un buen público Hoy Ha estado bien Ha estado bien Ha estado bastante bien Pasaron miércoles Fer ¿Algo que quieras compartir Con el bonito público Del día de hoy? Pues Nada Que los quiero mucho La neta es que güey Yo soy muy agradecida Con tu público Porque Siento que Muchos han emigrado O sea han como Ido A mí Ya sabes O sea como que Tengo mucha gente Que tú me diste Sabes Eso está muy chido Y son bien chidos güey O sea como que son No sé Me han recibido con mucho amor Entonces yo los amo Un chingo güey Ah está chingón eso La neta Qué bonito Yo me acuerdo mucho En Guadalajara güey Que todos andaban asustados Porque Antes de que te subieras tú Tocó Hollywood Babilonia Que tocan punk Y la banda se prendió bien cabrón Y el Isaac Está de güey Nos van a bajar a botellazos No man Si no güey La gente se prendió bien chingón Güey La neta es güey Justo en el tour Fue cuando más me di cuenta De que Me reciben con muchísimo cariño Porque yo dije Desde la primera fecha Yo dije güey No es forma De que les vaya a gustar lo mío Porque Pues güey Soy súper pop Y Qué güey Me han recibido todo súper chido Y la neta Es hermoso Alguna vez ¿Alguna vez han dicho algo Que te agüites? O sea No tienen ninguna recolección Que te dijeran Bájate Dana Paola O alguna mamá así ¿No? Para nada güey Incluso En la fecha que más me agüité Que fue porque Todos estaban sentados Como en mesa cenando Que me tocó a mí Cantar a la hora que estaban cenando Que el público Hasta tú dijiste Cuando te bajaste Que güey El público estaba medio raro Este Y así Que Güey Aún así cuando acabó La gente se me acercaba Y me felicitaba Y me decían De que güey Qué buen show Y qué buen Proyecto traes Y yo de que Ah Pensé que no les había gustado Pero al parecer sí Brutal Brutal O sea La neta es que sí Ha ido súper bien O sea Estoy súper agradecida Güey Show favorito Puebla Puebla ¿Puebla ¿Puebla? 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 ¿Qué chido? En Puebla Sí Güey No mames Es que O sea Tú ya no lo viste Pero cuando tú te bajaste ¿Ves que te bajaste Con el público? Sí Te bajaste y te metiste A Vaxell otra vez Y yo me quedé ahí como viendo O sea Que si entraras bien Y todo Que no te fueras a putear O algo Me quedé asomada Viendo que entraras Y ya que entraste Pues volteé a ver a todos Y todos se me quedaron viendo Y me volvieron a gritar De que Y yo me quedé Güey Hermoso Qué chido Güey La neta La neta Amigo Guadalajara Guadalajara Sí Los dos shows de Guadalajara Estuvieron muy cabrones Güey La neta Estuvo muy muy chulo Ese pedo Güey Sí fueron grandes Grandes shows Güey Y los que faltan Y le están preguntando Que pa' cuándo la merch Güey es Alberto Él vendió nuestra merch En Morelia Güey Ya sé que es Alberto Sí es mi amigo Güey Ok No sabía Perdón Pero eso No quiere decir Que no sea una pregunta Válida Primero disco Güey Primero disco Luego merch Va Hay que tener un orden Hay que tener un orden Y seguirlo puntualmente Va Pero hagámoslo Bueno Fer Nos vemos Gracias por ser parte Del podcast de hoy Siempre un placer Toda la suerte En los proyectos Gracias Tenemos que grabar En la semana Sí Tenemos que dejar Cuando yo caigo Güey Tenemos que dejar De nuestras juntas De pendiente En live Ya sé Pues tú dime Cuando y te caigo Y aprovechamos Tener junto Y grabar Va Me late Ya estás Ánimo Bueno Chao Chao Oye no Espera 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 O sea que Hagan fan arts Míos Y pues me etiqueten Y todo obviamente Y pues ya El más El más chingón Se va a llevar Por mi parte Se va a llevar Una tarjeta De O sea con un valor De 200 pesos De lo que ustedes quieran Puede ser de iTunes O de Google Es que hay miles de cosas Y pues ahí sí Que depende de Que les guste más Y Pues vas a entrar A un 7-11 A robártela Sí Ah este morro dijo Amazon Como que usted quiera Nadie se lo va a esperar de mí Así Así me puedo dar una tarjeta De Amazon De Netflix De iTunes De esto Ibuprofeno De marca Así ¿Qué otras más Tiene ahí atrás Güey? Un chip de celular Una memoria Para cámara Ay no Condones Una botella de tequila Usted diga ¿Qué quiere? Ay no Pero no Sí Ya deja de interrumpirme Dejé una tarjeta De esas Este Y una Va a ser una videollamada También Obviamente la videollamada Pero ya le voy a dar Su tarjeta Y pues no sé Daniel me había dicho Que Pizza Tánico Sí va a dar algo Pero Una playera Ahí está Y una playera De Pizza Tánico Es que buen regalo Güey La neta Claro que sí Claro que sí Ya quiero que me tomen fotos Otras de Pizza Tánico Ya necesito más ropa Yo necesito sacar otra temporada De Pizza Tánicos Pero no ha habido creatividad Y de ahí que Suben Suben el fanart Taguean la leche Star Milk Taguean Siguiendo a leche Star Milk Siguiendo a Malin Siguiendo a Rey Camiseta MX Porque ellos son los que están Dando la playera De Pizza Tánicos Tienen hasta cuándo Hasta el lunes Lunes vamos a escoger ¿Cuántos ganadores? ¿Un ganador? ¿Dos ganadores? ¿Tres ganadores? ¿Diez ganadores? Diez no Diez no Espérame Un ganador Puede ser Un ganador Ok Un ganador Un ganador Pero apúrense Y háganlo Para que Una tarjeta de leche Liconsa No creo que No les vamos a necesitar Pero Aquí es leche chida Mi canal ¿Qué te digo? Pero bueno Espera Ah no Espera Espera Este me ha acabado Hay preguntas Te mandaron preguntas Ok De acuerdo Esa ni es la leche Liconsa Charlie ¿Por qué no has subido Tu música? Puta madre ¿Por qué no te sigo Con esta pregunta? Ya la respondimos ¿Para cuándo Tu merch En Rey Camiseta? Ya la respondimos ¿Para cuándo El perreo vegano? ¿Qué? Pues No sé La verdad es que No escribiría Una canción Sobre el perreo vegano Mejor y peor parte De viajar En una van Con puros hombres Ok La mejor parte Es Que Son muy divertidos Güey O sea Me la paso muy Muy bien Me cago de risa Y así Este Y pues que la neta Como que siento que O sea De todos me hice muy compa ¿Ya sabes? Este Y la peor parte Los pedos Los pedos Los pedos Fíjate que hasta eso Como que me acostumbré O sea Tampoco se me hizo así Que dijeras De que Ay no Qué horrible Estar oliendo pedos O sea Es como Pues bueno Ya Ya me tocará a mí Echármelo en la van Vegetarianos Aparte No este La verdad es que yo sí creo que Eres bastante Low maintenance En el tour O sea Como que No das Pedos Güey Como que no eres una persona Problemática Nunca has pedido un trato especial Nunca Has pedido No hacer algo que todos hagamos La neta Creo que Creo que eres bastante Ripado en el tour Ahora sí que Respecto tal Y yo me acuerdo que en algún momento Salió como el tema de conversación De güey No va a ser Este Incómodo pa' Fer O incómodo pa' nadie O así Y no La neta es que ha estado Súper suave hasta el momento Sí La neta es que yo me sentí Súper cómoda O sea Nunca Nunca sentí así como un O sea Incluso por ejemplo Me acuerdo De un día en Guadalajara Que hubo Como que pedo De que como que no sabían Qué pedo con los cuartos Y para mí fue como un güey O sea Que entre Guzmán y Soberma aquí Güey No hay pedo Ya sabes Y ya fue como que Ah bueno O sea como que no Yo no tengo ningún pedo Con nada güey No exacto Y pues creo que todos Han sido súper respetuosos Entonces Sí Y has aguantado la carrilla Como una campeona Sí güey Eso Justo eso te iba a decir Que me gusta un chingo Que no O sea el hecho de que sea niña No impide Que también me tire en carrilla Ya sabes O sea Como que sí me gusta el hecho De que sí me toman Como un amigo más ¿No te pasa güey? De repente viste que Empezaron a decir A López Obrador Del Cacas Y dijiste Ah yo también soy la Cacas Sí Ese presidente Sí me representa Sí me representa Ay güey Lo de la Cacas Neta De qué risa Principal barrera Que ha tenido que atravesar Tu proyecto Wow Pues yo creo Que Mi inseguridad Güey O sea O sea O sea justo Mi inseguridad Ha sido Lo que más me ha costado Porque Siento que tengo Muchísimo apoyo Que Siempre lo tuve Pero nunca lo tuve Tan real Como cuando Tú empezaste A trabajar conmigo Este Pero sí siento que Incluso O sea cuando Empezamos a trabajar Yo sería como Muy insegura De muchas cosas Este Y sí Digo Yo creo que tú ni sabes Pero me ayudaste un chingo A que Yo dijera Ay güey Pues chingue su madre Güey Lo voy a hacer Ya sabes Entonces yo creo que Sí sería eso A la orden Ya sabes Siempre Siempre apoyando a los compas A huevo ¿Qué tal tu show En Tlaxcala? Güey Todos los shows Para mí han sido Cabrones O sea No De verdad No me esperaba Las respuestas que tuve En verdad no O sea Yo creía que iba a ser Como un Pues ok Güey Vamos a ver qué tal Y así Y sí siento que Güey Desde la primera vez Que me subí al escenario Fue como un Güey I can't do this Ya sabes O sea Güey Me sentí súper chido La gente respondió súper bien Güey El hecho de que se me acerquen A pedirme fotos Para mí fue como un ¿Qué? O sea Y no sé güey No sé O sea como que siento De verdad Muchísima Muchísima alegría Muchísimo amor De cómo Pues la gente respondió Güey O sea Fue precioso Qué chido Qué chido No vamos a decir Cómo nos conocimos Bueno Nos conocimos un día Que llegaba a casa De su hermana Y era una niña Todavía Y Estaba ahí Viendo a una niña Chismosa Viendo que hacía Su hermana Y sus amigos Sí Probablemente estábamos Borrachos Seguramente Porque hacíamos Ya no Están borrachos ¿Cómo te atreviste A dejar tu lugar De origen Para hacer lo que Haces ahorita? Me atreví Porque tú Me dijiste Si no lo haces Es porque no lo Quieres tanto Güey Mi mamá me dice Que siempre le digo Esa misma frase Güey Güey Esa es tu frase Güey Literal Desde que me dijiste Eso Güey A todo el mundo Le digo eso Y me lo repito Un chingo Güey De que si no lo haces Es porque no lo Quieres tanto Güey Sí Eso fue lo que ya Porque te acordás Fue un día Me acuerdo perfecto Fue un día Que estábamos En caradura Estábamos en caradura Yo había venido De vacaciones Ajá Y entonces Este Estamos platicando Y tú me dijiste Que güey Es que por qué No estás haciendo nada Y yo te empezaba Pretextos Y pretextos Y pretextos Y me dijiste Que güey Yo vine a la ciudad De México De que no tenía varo Durmía en un sillón Y no sé qué Blablabla Y lo hice Y si tú no lo haces Es porque no lo quieres tanto Y ya fue que Fuck Es cierto güey Y me dijiste Yo te quiero ayudar Pero no te voy a ayudar Si tú no haces nada Y yo Pues Lo voy a hacer Yo me acuerdo Uno de los Así momentos Más chidos De trabajar contigo Fue Alguna vez güey Que Tuve como Mis dos minutos De mal humor güey El clásico Que empiezo A reclamarle A todos cosas Y como que Algo Estábamos No sé si en el estudio O en la oficina O donde Que te dije Ya ves güey Tú dices que quieres Hacer esto güey Madre Es de dos pinches canciones Pusimos el estudio Ahí está Max Para cuando quieras Trabajar güey No has hecho ni madres Y tú güey Tengo 30 canciones Y yo Perdón Sí me hiciste Tengo como 30 demos Y yo Perdón Ok Esa es una gran forma De callar la boca De alguien Sí No me has hecho nada Y no sé qué Yo güey Hay 30 Y tú no Y yo Sí güey Aquí está Sí me acuerdo muy bien Este momento Se hizo muy chido Muy chido Cada día siempre voy Contando esa historia Por la vida Güey Es que yo sí Soy súper trabajadora Y más porque Güey Para mí Justo en una entrevista Hace unos días De que Lo platiqué Que dije Que güey Es que tú me abriste Las puertas tan cabrón Y me diste así como De que güey Aquí está Max Aquí está el estudio Aquí está lo que necesites Que yo dije Güey Si no la aprovecho Esté bien estúpida güey La neta Un leve sí Porque la neta La gran mayoría No nos han dado una verga güey La neta Y yo dije güey Lo tengo que hacer Sí o sí Prudence Prudence Güey No sí güey La neta Ya tenemos que aprovechar Ahorita para terminar el LP güey Sí Más videos Más videos Más videos Pero bueno Ahora sí Ya nos aventamos Hora y media Y la verdad Es que no he dormido bien Me quedo a dormir un ratito Pero Siempre un placer verte You're the best Se ve en la semana Entonces En persona Ya dijo Ánimo Bye Besos a todos A nuestros amigos De leche Que hacen esto posible Y esperemos Que ya pase pronto Todo este relajo Que queremos ir a tocar A su ciudad Lo que más extrañamos De que los tiempos Sean normales Mucho amor a todos Yo soy su amigo Lonches No Los amigos